Por el estado de excepción en el país, el Zoológico Municipal cerró sus puertas a fin de evitar aglomeración de personas que pueda derivar en contagios de COVID-19. Mientras tanto, se desarrollan trabajos de adesentamiento del lugar y cuidan a cada una de las especies. Dando el mantenimiento debido a los sitios de descanso, jardineras, mantenimiento siempre renovando con pinturas, haciendo también readecuaciones en los exhibidores de los animales, también volviéndoles un poco el ambiente más natural con un profesional que nos está ayudando ahí en toda la situación de mejorar siempre el hábitat y hacerlo cada vez más natural para ellos. El administrador Jorge González destacó que los animales gozan de buena salud y tienen las provisiones necesarias para su cuidado y alimentación. Además, destacó que en estos últimos meses, gracias al trabajo de profesionales, más de 70 especies han sido reinsertadas a su hábitat natural. Teníamos 320 animales, yo creo que ahora estamos con 260 animales, se han trasladado también algunas especies que teníamos en exceso aquí en el Zoológico de Loja al Zoológico de Yamburara. En cuanto a provisión de alimentos, medicamentos balanceados necesarios para su mantenimiento diario, estamos muy bien. Se prevé la reapertura de este espacio el próximo 4 de enero del 2021, pero se informará oportunamente a fin de que la ciudadanía pueda concurrir en los horarios establecidos cumpliendo las respectivas medidas de bioseguridad.